Hay que ver de dónde viene el término corcholata. Ah, ese está bueno. Eso es importante. Realmente empieza con el término tapado hacia 1930, 40, con Adolfo Ruiz Cortines, cuando hablan del tapado. Y luego Abel Quesada saca una caricatura, el gran Abel Quesada, que es el hombre de traje con la... Caprucha blanca. Caprucha blanca, tipo cucuzclán o bolsa de papel de la panadería, que era el tapado, que nadie sabía quién era el candidato a la presidencia y el dedazo que daría entonces el hombre más poderoso del México, que era el presidente.